Quiero desnudarte y descubrir tus secretos Quiero perderme en tu cuerpo y no salir sin conocimiento De ti, de ti, de ti Estoy desesperado por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte que soy un hombre, que soy un pienso Porque tú no me quieres como yo te quiero Me tienes sufriendo, no Voy a dejarte, quiero conquistarte Yo quiero tenerte conmigo una noche Conmigo otras noches, conmigo Mi amor ya me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Atención Todas las noches sueño contigo Estoy enloqueciendo, esto es un castigo Solo en mi sueño logro seducirte No puedo rendirme, tengo que sentirte Cuando despierto me quedo buscando Yo le pido al cielo que me deje soñando Lo que yo siento me está matando Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte pero no soñando Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Oye, no te canse Oye, no te canse, no te canse Y sube, sube Oye, los tigres que están allá arriba Que suban la mano Los que están allá ahora Mira de su fortuna Sube la mano, sube la mano Atención Tú se amas Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche te voy a buscar Aunque con ella queje pelear Tú, me pertenece Y no voy a dejarte Que sigas con él Yo te vine a buscar Y tengo contigo Y no eres puesto A perder la vida por ti Nadie me aconsegue Que no vaya a buscarla Aunque esté con ella Esta noche me la voy a llevar Nadie me aconsegue Que no vaya a buscarla Aunque no esté con ella Esta noche me la voy a llevar Atención Dime por qué No quieres hablarme Dame aunque sea una mirada Aunque con ella me quieras matar Soy un hombre que vive por ti Por favor No te hagas sufrir Dime ¿Qué te motivó A irte con él Si yo no fui malo Todo lo di Porque ahora tú Yo amas a él Y no a mí Nadie me aconsegue Que no vaya a buscarla Aunque no esté con ella Esta noche me la voy a llevar Nadie me aconsegue Que no vaya a buscarla Aunque no esté con ella Esta noche me la voy a llevar En el fondo En el fondo ¡Ay, por favor! Así en la copa Ardé el dolor De un solo golpe Al ver en brazos de otro amor aquella noche ¿Quién se atreva a decir? ¿Quién no? Que solo un duende tendrá de pie en el corazón Pues evidente Llené la copa una vez más y brindé por ellos Yo nunca me creí capaz de poder hacerlo Pero si la vida te da limones a grato Sufrirás menos y lo tomás de un solo tajado De un trago me bebí mis penas Y de otro trago sube sus penas Ahora donde quiera que llego Me llaman el ceño de la botella Todo, pero todo Sin dejar nada en el fondo Todo, pero todo Ahogando el alma en el suorno Atención Atención Solo, 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 solo Ahogando el alma en el suorno Llené la copa una vez más y brindé por ellos Yo nunca me creí capaz de poder hacerlo Pero si la vida te da limones a grato Sufrirás menos y lo tomás de un solo trago De un trago me bebí mis penas Y de otro trago sus recuerdos Ahora donde quiera que llaman el ceño de la copa una vez más y lo tomás de un solo tajado Ahora donde quiera que llego Me llaman el ceño de la botella Y de otro trago sufrirás menos y lo tomás de un solo trago Todo, pero todo Sin dejar nada en el fondo Todo, pero todo Ahogando el alma en el suorno Todo, todo ¿Dónde está Senoví? ¿Dónde está Senoví esta noche? ¿Dónde está Senoví esta noche? Aquí le tengo a Edwin Luis en el bajo ¡Que viva las mujeres solteras! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! 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 Ya encontré a la maestra que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso y luego vamos al apartamento Y ahí te enseñaré cómo hacer el amor Y verás que no te vas a repetir porque ya soy un profesor Te lo voy a dejar de demostrar Y verás que no te vas a repetir Porque ya soy un profesor Te lo voy a dejar de mostrar Que no se canse con las manos arriba ¡Atención! ¡Atención! Déjame desnudar tu cuerpo entero No tienes por qué asustarte Mi objetivo es enseñarte Quiero acariciar tu cuerpo No tengo por qué asustarte No tengo por qué asustarte Sé que eres todo nuevo Y no te puedo maltratar No quiero hacerte llegar Sé que nunca lo haces Sé que es tu primera vez No tienes por qué asustarte Mi objetivo es enseñarte Mi objetivo es enseñarte Porque soy tu profesor Y verás que no te vas a repetir Porque ya soy un profesor Te lo voy a dejar de demostrar Y verás que no te vas a repetir Y verás que no te vas a repetir Porque ya soy un profesor Te lo voy a dejar de demostrar ¡Ay, ay, 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 me estoy poniendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 yo no me resido a perderte Ay, no, por ti lucharía hasta la muerte Ay, mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer y quise amarte en mi vida Y tú, bailando con él, te burlabas de mí Tú, bailando con él Ay, y yo, muriendo de celos por ti Bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Atención Atención Con las manos arriba Everybody Ahí está, cara de San Juan ¿Dónde están las mujeres con las manos arriba? Sube, 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 sube Ay, gente de San Juan Fiel seguidores Cuando te me quiero Se me abro a la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos En los ojos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amar De corazón Sin ti Yo no puedo vivir Y ya se ocurre Que tú no lo quieres Y ya no se amará Desde que aquí llegas a mí Tú, bailando con él Ay, y yo, muriendo de celos por ti Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Ay, cuñado Y yo, muriendo de celos por ti 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 Gracias por ver el video.